Hola a todas y a todos y bienvenidos a la última receta de esta navidad en Mala Cocina. Hoy les traigo una opción de pescado para la cena de Nochevieja, aunque por supuesto la pueden hacer cuando les apetezca. El próximo miércoles Día de Reyes no habrá nuevo vídeo, así que nos vemos ya al siguiente con una nueva receta. Pero antes vamos con la de hoy. Vamos a hacer salmón con salsa de yogur. Un plato super sencillito para los que no se quieran complicar. Los ingredientes que vamos a necesitar para dos personas son Dos filetes de salmón ya limpios Un yogur natural Medio limón pequeño Medio diente de ajo Aceite de oliva Sal Y pimienta Lo primero que vamos a hacer es exprimir el medio limón. Este le va a dar un toque cítrico, pero si lo prefieren más suave pueden ponerle solo una cucharadita del zum. A continuación vamos a poner en el vaso de batidora todos los ingredientes para la salsa. El yogur El zumo de limón El medio ajo pelado Unas piedritas de sal Pimienta al gusto Y una cucharada de aceite de oliva Batimos Y lo llevamos a la nevera en lo que hacemos el salmón Echamos un chorrito de aceite a la sartén a fuego medio Y una vez caliente ponemos los filetes de salmón También los pueden hacer al horno si lo prefieren Les echamos sal Y pimienta al gusto Les damos la vuelta y dejamos un par de minutitos más Yo no lo dejo más tiempo porque me gusta que estén jugosos Cuando los tengamos a nuestro gusto los ponemos en los platos que los vamos a servir Por último echamos por encima la salsa de yogur Es una salsa no muy espesa Si quieren le pueden poner un poquito de nata para darle espesor Esta salsa se consume normalmente en frío por su toque cítrico Pero por supuesto la pueden calentar si la prefieren de esta forma Yo le puse por encima un poco de eneldo que combina genial con el salmón Y ya estaría nuestro salmón con salsa de yogur Antes de nada les deseo todo lo mejor en este nuevo año que entra En concreto salud para ustedes y su familia Yo seguiré trayéndoles muchas más recetas para que puedan disfrutar de ellas No olviden suscribirse al canal si aún no lo están Y darle me gusta al vídeo si así ha sido Nos vemos el miércoles 13 de enero con una nueva receta Feliz noche vieja y feliz 2021 ¡Gracias!